... Lluvia torrencial se anunciaba, pero lo inesperado ocurrió aquí, en Paraná y Panamericana. Un rayo cayó en esta estación de servicios ubicada en la esquina, y la conmoción en el barrio, el susto de la gente, incluso algunos artefactos quemados. Un fenómeno que se reitera con estas grandes tormentas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Un gran susto, sí, realmente fue una explosión grande. Ya te digo, es más, acá me quemó el televisor. ¿Te quemó el televisor? Me quemó el televisor, así que, bueno, gracias a Dios nos quemaron las heladeras. Creo que acá en la ESO unas explosiones hubo, a algo le debe haber quemado muy grande, y bueno, nada. Para rayos, ¿no? En las estaciones de servicio tiene como 5 o 6, pero realmente seguramente no aguantó, debe de haber sido muy grande, y bueno, ya te digo, me quemó el televisor a las 11, 11 y 10 más o menos. Así que, pero bueno, realmente fue un susto, fue un susto bastante... ¿Una explosión? Una explosión, se iluminó todo, y realmente me asusté, pero bueno. Estaba entrando el camión y se hizo un relámpago, un estruendo, pero se dividió el rayo, allá la compañía MAFRE allá sorbió mucho, y la explosión grande se sintió acá arriba en la estación de servicio. Fuerte, fuerte la explosión. Sí, impresionante. ¿Se les quemó algo? ¿Hay gente que perdió, se les quemó algún televisor? No, acá saltaron las térmicas. ¿Saltaron las térmicas? Sí, saltaron las térmicas. Pero después volvimos a poner las térmicas y hubo luz de vuelta. Un susto. Un susto nada más. ¿Se iluminó todo, dicen algunos? Sí, se asustaron mucho unas mujeres que estaban bajando de una combi y eso, pero bueno, tranquilo, está todo bien.